Bueno, yo quiero decir que es la primera vez que presento este libro. Normalmente, mis actos públicos suelen girar en torno a otro de los libros, ¿no? El de desinformación, que habla de las técnicas de cómo desinforma, el de traficante de información, que es sobre los grupos de comunicación y, últimamente, sobre la comunicación generalizada. Pero me he dado cuenta de que el planteamiento de ese libro, el de Periodismo Canalla, a pesar de su brevedad, es más amplio que el de todos los demás, claro, porque bajo Periodismo Canalla la verdad es que puede perfectamente acoger las temáticas de los otros. De ahí que yo creo que el título de Periodismo Canalla para el acto me parece muy acertado. Con la editorial ya tuve una discusión en el subtítulo, porque el subtítulo, como quiero recordar, es Los medios contra la información. Porque ellos querían poner algo así como la desinformación de los medios o cómo los medios nos desinforman. Y yo no estuve de acuerdo, porque creo que lo que intentaba contar en el libro no solo es cómo desinforman, que ya hay otros libros, en mi opinión, más apropiados, sino cómo ese modelo empresarial de los medios lleva a atentar directamente contra la información. Como os he dicho, no me voy a limitar a hablar del libro. Es más, creo que lo que voy a decir no está nada en el libro. Como es tan corto, creo que si hablábamos del libro prácticamente lo quemaríamos y ya no tendría sentido leerlo. Así que vamos a decir otras cosas diferentes, pero relacionadas con el periodismo canalla. Creo que llevamos años de debate sobre la viabilidad del periodismo, sobre las empresas periodísticas, la prensa escrita, internet, las redes sociales. Y, efectivamente, están pasando muchas cosas, pero creo que es necesario que no nos conformemos con la lectura dominante que nos hacen de la crisis del periodismo y los últimos acontecimientos. En realidad, no paramos de oír que el periodismo se acaba, que la prensa escrita se acaba y, en mi opinión, lo que se está acabando es el negocio de ellos. Entonces, yo quiero dejar claro que no nos tenemos que quedar en esa interpretación de que, como a ellos se les acaba su modelo de negocio de prensa y de periodismo, nos quieren convencer de que el periodismo y la prensa escrita se están acabando. En primer lugar, lo que ocurre es que la crisis está arrastrando las empresas periodísticas, pero, bueno, en la medida en que esas forman parte de esos financieros especuladores que metieron a los medios también en la burbuja especulativa del capitalismo y que ahora, como se les hunde, pues, como siempre hacen ellos, se llevan el dinero a otra parte. Pero, bueno, es lo que tiene el capitalismo moderno, que no produce nada, que simplemente pone el dinero en una burbuja que en ese momento está creciendo, está engordando y dando beneficios y, cuando explota esa burbuja, pues, entonces se cogen su dinero y, como en los casinos, se llevan el dinero de ese juego del casino y se lo llevan a otro casino, se lo llevan a otro juego del casino. Es decir, no se está planteando, en mi opinión, y yo creo que ese es el pensamiento a contacorrente que yo quiero compartir con vosotros, no se está planteando la viabilidad del periodismo o de los modelos de información, sino el modelo de sus empresas. En muchas ocasiones se me pregunta con frecuencia sobre la responsabilidad de los periodistas en la crisis del periodismo, ¿no? Bueno, yo creo que quiero empezar recordando que sí, que hay una pequeña responsabilidad de los periodistas en la medida en que el modelo se ha dedicado a laminar el espíritu crítico de los profesionales y creo que tenemos que ser honestos y tener que decir, sobre todo porque tenemos que combatirlo, reivindicarlo y conseguir que supera esa situación, que los periodistas vuelvan a recuperar un espíritu, digamos, de rebeldía o de subversión contra el poder que están perdiendo con los medios actuales, ¿no? Hace un año salió una oferta laboral en la que les pagaban a los periodistas 75 céntimos por artículos, les llamaban artículos, que consistían en poner en las páginas web, poner comentarios positivos de productos para una empresa que hacía productos de regalo de bodas de bautizos, ¿no? Entonces, los periodistas se enfadaron, ¿no? Mucho, porque les pagaban 75 céntimos. Y claro, yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si os pagaran 50 euros os parecería bien hacer comentarios positivos sobre los regalos de las bodas y los bautizos, ¿no? Es decir, ni se plantearon que lo de los 75 céntimos, en mi opinión, era lo menos importante, era importante, evidentemente, ¿no? Pero me parecía mucho más grave lo otro. Luego, hace un par de años, en una mesa redonda sobre el fotoperiodismo en Barcelona, recuerdo que casi todo el público eran periodistas de fotógrafos de prensa, y claro, me llamaron porque sabían que iba a hacer esa malicia, claro, y tuve la maldad de poner algunas fotos, ¿no?, que habían sido manipuladas en las redacciones, ¿no? Eran algunas fotos en las que los directivos de turno habían cambiado el pie de foto y los que decían que eran manifestantes opositores a Evo Morales, pues mira por dónde eran manifestantes a favor de Evo Morales, o una foto en la que habían recortado una parte para decir que era lo contrario de lo que estaba sucediendo, y en cualquier caso, pues bueno, pues esas proyecciones que yo ponía en la pared estaban mostrando cómo las fotografías, cómo nos estaban engañando con las fotografías de la prensa. En ese momento, claro, muchos del público, que eran fotógrafos, decían que, bueno, que ellos no habían engañado porque ellos efectivamente la foto que ellos habían hecho era real, ellos se habían ido al sitio, se habían hecho una foto y ellos no habían hecho ninguna maldad, ¿no? Yo les respondí que cuando yo me dediqué a desmontar la manipulación, nunca oí la voz del fotógrafo diciendo, es verdad, me cortaron no sé qué, es verdad, no es verdad el pie de foto, es verdad lo que dice este hombre de que cortaron esa parte de la fotografía, nunca salieron ellos, ¿no?, diciéndolo. Entonces, me respondieron que, bueno, que tengamos en cuenta que la gente tenía que pagar una hipoteca, que sus contratos los podían tirar, que tenían que pagar el colegio de los hijos, esas cosas, ¿no? Y yo entonces dije que, bueno, que también ese argumento podría servir para el torturador argentino que sacaba las uñas de los sindicalistas, ¿no?, y no nos parecería muy aceptable que dijera que tengo que pagar la hipoteca y por eso tengo que seguir de torturador argentino. Es decir, yo creo que hay que recuperar un poquito la dignidad y decir que porque tengo que pagar una hipoteca no puedo aceptar que se utilicen mis fotografías para cometer un crimen informativo. Hay otra anécdota muy curiosa que me sucedió en el ABC en aquellos años, para que veáis un poco qué tipo de generación de periodistas estábamos cultivando. La sección de local estaba al lado de la mía. Había una discusión municipal en torno, pero entonces gobernaba el PSOE y estaba poniendo un carril, el carril bus, ¿no?, estaba poniendo un bordillo para que los coches particulares no invadieran el carril bus. Y entonces el PP y el ABC tenían toda una cruzada, ¿no?, contra esa medida que tanto coartaba la libertad, que era un bordillo que impedía al coche individual invadir el carril bus. Entonces, llegó el director de ABC de entonces, que todos sabemos quién era, y se planta en mitad de la sección de local, donde habría como 10 o 15 periodistas, y dice, hay que hacer un editorial sobre el carril bus. Y entonces uno de los más jóvenes de los periodistas levanta la mano y dice, ¿a favor o en contra? Y a nadie le pareció la pregunta extraña, le pareció muy normal. El director ha pedido un editorial, vamos a preguntarle si a favor o en contra. A mí me parece una barbaridad, es decir, ser mercenario hasta ese punto, como para decir, hago el editorial a favor o en contra según lo que me manden, pues todo lo veo muy normalito. Estábamos allí para hacer editoriales a favor o en contra de lo que nos dijeran. Yo me quedo impresionado. ¿Me permito hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Aquí tienes un mercenario de esos. No, no, no. Y el difunto Javier Ortiz, a quien más ustedes conocerán, solía contar de manera muy divertida cómo, al ser un negro del día, porque claro, si estás contratado en el periódico en opinión, tú tienes que escribir lo que te encarguen reflejando lo que el periódico quiere decir, que no necesariamente lo tuyo. Otra cosa es que al final no aguantes y te vayas. Pero Javier Ortiz lo que hacía, y se divertía mucho, cada vez que tenía que escribir un editorial que no le gustaba, se lo escribía el director, según el director quería que dijera, y luego en su artículo firmado argumentaba exactamente lo contrario. Pero no lo firmaba él. ¿Eh? Él no firmaba, claro. Pero en el editorial que le pedían, no lo firmaba. Claro, claro. Pues ese es el nivel en el que, por razones laborales, y yo creo que incoherencia terminan las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Creo que, además, cada vez es el formato de periodismo que se está imponiendo. Si os dais cuenta, en los despidos se está tirando a la gente de más de 50 años, que serían no solamente los que más saben de periodismo, sino probablemente los que se pueden mantener más firmes y más dignos en unas posiciones editoriales, ¿no? Mientras que es el joven, el recién acabado, el que está mucho más dúctil, porque si una de las cosas que uno se da cuenta en periodismo es que no hace falta censurar nada, porque la capacidad que tiene de autocensura el periodista es impresionante. O sea, la capacidad que tiene el joven periodista de absorber, impregnarse y mutarse en la línea editorial de un periódico es una cosa abrumadora. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta alguna experiencia en algún periódico regional, seguro que tú te has dado cuenta, cómo había un periódico regional con una línea, con una línea siempre puede ser fuera de Euskadi, solo puede ser dos, o PSOE, PP, como podéis imaginar, claro, no existe más. Entonces, en una línea que el Gobierno regional de turno hacía las maniobras oportunas de cambio de capital para tomar el control de ese periódico, ahora los dueños estaban en la línea, si era PSOE, ahora PP, no hacía falta cambiar a ninguno. No hacía falta cambiar ni un solo periodista. Todo el mismo equipo pegaba el bandazo y se iba rápidamente a criticar. Pasaba de defender a la diputación del PSOE a criticar a las diputaciones del PP, a defender a los ayuntamientos del PSOE, a criticar al ayuntamiento del PP, a hacer todo lo contrario sin cambiar ni un solo… No es que no cambiara el director, no había que cambiar a nadie. Todos rápidamente pegaban el bandazo y se apuntaban al otro palo. Bueno, yo creo que eso hay que decirlo y hay que saberlo. Y creo que, además, las empresas se han encargado de eso, de acabar con el periodismo crítico y de convertir, de tener solamente a trabajadores a la orden. Es una política de tierra grasada que han dejado ese panorama, en mi opinión, destrozada. Y, como os decía, con la especulación que ha surgido en la economía, pues se han llevado el dinero, se han llevado el dinero de los grandes medios, de tal manera que ahora ya, efectivamente, donde antes ganaban dinero, ahora ya no lo ganan. De ahí que digan que no es rentable tener con responsables, que no pueden pagarle durante cuatro días a un periodista para que haga un reportaje, que dicen que las firmas ahora se tienen que sentir pagadas con la visibilidad, que es lo que dice el Huffington Post, de modo que solo escriben los que quieren visibilidad para vender alguna moto, no para hacer periodismo, como podéis imaginar. Es decir, si no nos pagan, si no pagas a nadie por hacer unas columnas en el Huffington Post, pues quiere decir que uno va a escribir porque políticamente le interesa o porque me interesa hablar de mi libro o porque a alguien le interesa hablar de una determinada película, o de un determinado tema. Es decir, ya no se hace periodismo. Porque yo creo que vamos a ver un poquito cómo funcionan los medios en economía, una ligera imagen de cómo necesitan funcionar. Primero, hace falta dinero para poner en marcha el proyecto y para los gastos corrientes. Creo que eso es evidente. La primera fase, que es poner en marcha el proyecto, hará falta un dinero que puede proceder de grandes empresas inversoras o financieras o puede proceder de muchos pequeños inversores, si va a ser un medio pequeño, o puede proceder el dinero del Estado. Eso parece claro. Para el funcionamiento, ese dinero puede llegar de los usuarios que pagan por la información, puede llegar de los anunciantes o puede llegar del Estado. Y luego está el lío de Internet, que unos dicen que mata al negocio y otros dicen que lo está salvando. Pero yo creo que básicamente, para situarnos de cómo importa el dinero, creo que ese es el principio que debemos entender. ¿Qué ocurre? El modelo especulativo está hundiendo la prensa escrita y yo lo que pretendo reivindicar es que no nos tiene que preocupar eso mucho. Primero, porque la mitad de la prensa que hay en los kioscos yo creo que no aportaba ni pluralidad ni información. No hay mayor problema en que desaparezcan muchos títulos de los que hay en los kioscos. Segundo, si el negocio no interesa a los grandes inversores, quiere decir que peligran los medios que necesitaban grandes inversores, porque ya ni el Banco de Santander ni los accionistas de bolsa les va a interesar destinar su dinero a los medios de comunicación. Bien, los medios de izquierda, los medios cooperativos, los medios alternativos, los medios progresistas, nunca tuvieron dinero de esos lugares, por lo cual tampoco estamos perdiéndonos nada. Creo que nos va a dar igual que el Banco de Santander o el Banco de Viva Vizcaya o los fondos de inversiones de Wall Street. No les interese ahora invertir en medios de comunicación, es algo que no nos debería de preocupar, porque nunca nos interesaron los medios donde invertían esos señores. Es verdad, se puede decir que se pierden puestos de trabajo, pero yo creo que eso es otro debate. Es otro debate, primero, porque creo que se perdieron trabajos con la industrialización, se pierden trabajos de escoltas en un proceso de paz, se pierden trabajos de albañiles cuando no vamos a pedir que tienen que seguir fabricando más viviendas con tres millones de viviendas vacías porque tienen que trabajar albañiles. Vamos, en todo caso, a ver el problema de los puestos de trabajo cómo se resuelve. Pero, en principio, quiero decir que no me preocupa que tengan un problema los grandes medios de comunicación, porque a los grandes inversores ya no les interesa. Luego, otro problema que nos cuentan es que están desapareciendo los anunciantes. Como sabemos, el 40 o el 50% de lo que nosotros pagamos por un periódico viene de los anuncios. A mí eso tampoco me parece que sea una mala noticia. He contado en muchas charlas lo que explican Noam Chosky y Edgar Herrmann en su libro Guardia de la libertad, en que en el siglo XIX, con los inicios de la prensa en el Reino Unido, como era de esperar, había una prensa más o menos progresista, sindicalista, laboralista, y había una prensa más o menos empresarial, conservadora, burguesa, de los empresarios. En un momento determinado, alguien piensa que si pone anuncios de una fábrica de sillas o pone anuncios de una fábrica de cervezas, pues a lo mejor esos que se anuncian ponen un dinero que viene muy bien para el periódico, para mejorar su economía. Y, claro, ocurre que los fabricantes de muebles, de coches o de champús, pues, claro, prefieren poner los anuncios en esos periódicos que dicen a los trabajadores hay que pagarles menos, los empresarios son muy buenos y son unos emprendedores, las huelgas es una cosa muy mala para la economía, y no en los periódicos que dicen las empresas de coches, de champús y de sillas tienen que pagarles más a sus trabajadores, la huelga que hay en la empresa X es necesaria, imprescindible, porque no están reconociendo los derechos laborales. Es decir, los anunciantes, los empresarios anunciantes, lógicamente se van a una determinada prensa, ¿no?, que no es precisamente la más ligada a la izquierda, a los sindicatos o a los sectores laborales. ¿Qué ocurre? Que entonces ya generamos una situación desigual, la prensa de derechas, de los empresarios, de los conservadores, tiene mucho más ingresos, tiene un dinero que la otra no tiene, como tiene mucho más dinero se puede permitir bajar el precio del periódico, luego ya tenemos periódicos a mitad de precios si son de derechas, aumentan la tirada porque es más barato, abaratan la producción, tiene más beneficios, mejoran sus rotativas y, al final, llegamos a lo que desde entonces ha sucedido. Que la prensa de derechas es la que tiene mayor potencial económico, gracias a que la publicidad incorpora un sesgo en su apoyo a favor de la prensa que sintoniza con los valores de la derecha, ¿no? De ahí que ahora dicen que están viviendo una tragedia porque cae la publicidad. Bueno, yo creo que a los de izquierda no nos importa que no haya anuncios ni del Corte Inglés, ni de Renault ni de Repsol porque nunca los tuvimos nosotros, así que si ahora ellos tienen problemas para conseguirlos, allá ellos. Bien. Luego, otro problema que dicen es que la gente ya no compra los periódicos y que no se cree lo que dicen los periódicos. Esto último lo dicen menos, ¿eh? Bueno, no los compran porque todos dicen lo mismo, porque se limitan a empalmar declaraciones de políticos y de fuentes interesadas, porque no incorporan contexto que sirva para explicar la realidad, porque solo apuestan por textos breves y porque quieren contarlo todo con urgencia y, evidentemente, para hacer todo eso, Internet es mucho mejor. Y luego tampoco les compran porque no se fían de su contenido. Después de mucho esfuerzo, creo que si algo hemos conseguido en el periodismo alternativo es dejar en evidencia las manipulaciones y las mentiras de los grandes grupos de comunicación. Ya los ciudadanos saben que esos grandes medios son parte del fraude del saqueo financiero de la crisis porque sus dueños son miembros de ese sector financiero, ¿no? Con lo cual, lo que nos tenemos que plantear ahora es qué pasa y qué debería de pasar, ¿no? Ellos están enlucubrando sobre cómo debería de funcionar su negocio, pero ese no es nuestro debate, ¿no? El nuestro es cómo dar el salto ahora que ellos se están quedando sin inversores, que no son rentables, que se están quedando sin anunciantes y que encima no los compran nadie, ¿no? Como ha dicho Pérez Rousiñol, no hay que confundir los medios tradicionales con el periodismo. Paradójicamente, la descomposición de las empresas tradicionales, combinado con la revolución tecnológica que abarata muchísimo todos los costos de producción, dibuja un terreno en el que nunca ha habido tantas oportunidades. Efectivamente y paradójicamente, creo que las circunstancias han mejorado para el periodismo decente. Antes había grandes medios empresariales, por un lado, y medios alternativos de militantes que trabajaban gratis, más opinando y recopilando artículos valiosos que haciendo periodismo. Y yo creo que eso va a cambiar. Creo que están apareciendo nuevos proyectos periodísticos, que para funcionar y ser rentables no hacen falta grandes inversiones millonarias de accionistas, de bolsa, ni tienen que devolver grandes préstamos bancarios, ¿no? Simplemente basta con dar de comer a una docena de periodistas y a un par de administrativos, ¿no? Que no es poco, evidentemente, por la que está cayendo. Pero reconozcamos que en este momento es más fácil hacer rentable un medio en Internet de 12 periodistas de una cooperativa que hacer más rentable el diario El País, que no va a parar de perder dinero y que dice El País, dice El Mundo o dice La Gaceta. De modo que yo creo que es donde nos tenemos que insistir, es decir, cómo debemos de hacer eso, ¿no? Voy a dar unos ligeros puntos de qué es lo que creo que debe de pasar en el periodismo, en el nuevo periodismo, para aprovechar este momento y esta situación. Creo que lo primero es sensibilizar al ciudadano de que el periodismo son los periodistas y no son las empresas y que, aunque resulte algo de perogruyo, para que exista ese periodismo los periodistas deben de comer. O dicho de otra forma, que los ciudadanos deben de apoyar a esos nuevos medios que ya no pueden ni quieren vivir de anunciantes ni de grandes empresas, que deben de ayudar a su difusión, que deben de ayudar a conseguir informaciones, que deben rentabilizar su funcionamiento para que hagan un periodismo libre. Que el ciudadano debe de pensar que no podemos estar esperando en un periodismo de ese solo gratis que nos graban un DVD y una cobertería, ¿no? Porque eso era lo de ellos, ¿no? Ahora no, no, no. Ahora hay un periodismo decente que no quiere banco, que no quiere anuncio del corte inglés, pero que no va a regalar tenedores, ni va a regalar coberterías, ni va a regalar DVDs, y a lo mejor hasta no es gratis y hay que pagarlo en internet o en papel, ¿no? Hay que hacer…, el periodismo cuesta dinero y alguien debe de pagarlo. Hay que no olvidar nunca los poderes públicos, tienen responsabilidad en garantizar una información plural y veraz. Si el mercado no puede hacerlo ahora y antes no lo quiso, yo creo que el Estado debe de apoyar unos medios públicos y unos colectivos cooperativos. No sirve que recurran a la crisis, sabemos que es su excusa, sabemos que no hay crisis para la Iglesia, para la monarquía, para el Ejército, para los rejates bancarios, por tanto, no hay razón para que no le exijamos, igual que exigimos una sanidad o una educación pública al Estado, pues que también exijamos el papel del Estado para garantizar una información plural. Los poderes públicos pueden apoyar con publicidad, con recursos técnicos, con instalaciones, con grabaciones, con beneficios legislativos, con financiación, con formación, con concesiones de licencias. Si se dan 20.000 euros de ayuda para que uno monte una casa rural, pues no sé por qué no se pueden dar 20.000 euros para que un colectivo de periodistas no ponga en marcha un portal de internet o un periódico digital o en papel. Creo que también hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes periodistas, que deben de ser más audaces, más independientes, más comprometidos, nada de neutralidad ni de equidistancia. Ahora ellos pueden ser por primera vez los dueños del periodismo. Yo creo que deben de acabar con el periodismo de declaraciones y ese corta y pega, que era el que mandaba en las empresas. Que muchos de los nuevos fenómenos están enterados por una docena de periodistas, que ya ellos potencialmente son consejos de redacción, que es lo que no ocurría antes. No es como antes, que había media docena de tipos con corbata que se reunían, decidían los contenidos y luego llamaban a la tropa para que se dedicara a rellenar los contenidos que habrán decidido esa media docena. No. El nuevo formato permite que haya una docena de periodistas que se reúnen y que ellos sean consejo de redacción. Que deben hacer algo muy diferente de lo que hacían antes. Que deben huir de la moqueta de la rueda de prensa del poder. Que deben pensar en noticias que no llegan por las agencias. Que deben de buscar fuentes informativas inexploradas. Que deben puentear por sistema todos los gabinetes de prensa que solo buscan vender los motos. Es decir, deben hacer lo contrario de lo que antes nos pagaban por hacerlo en los medios. El otro día me di cuenta, con motivo de la entrevista a Julian Sark, que le hizo el programa que le hizo Jordi Évole, me puse a mirar. Julian Sark lleva un año en Londres, en la Embajada de Ecuador, o sea, al lado, en una hora de avión, y ningún periodista español se había planteado ir a entrevistarlo. Y es evidente que el tipo no tiene muchas cosas que hacer encerrado en la Embajada de Ecuador, en Londres, y no creo yo que su agenda esté muy ocupada como para no atender a un periodista español. Pues en todo el año a ninguno se nos había ocurrido ir a entrevistarlo al tipo a una hora de avión que estaba ahí, además encerrado, no se podía escapar. Estaba perfectamente ubicado, localizado y presumiblemente con pasada de tiempo libre. Y con mucho que decir, pues no ha habido nadie. ¿Por qué? Porque nos faltaba la audacia, porque estamos acostumbrados a que un jefe nos lo mande y como ningún jefe lo mandó, pues no fue nadie. Creo que también lo que hasta ahora entendíamos como medios alternativos tiene que cambiar. Cuando nace Rebelión en el 96, en Internet no había nada. No estaban los grandes medios, ni las agencias de prensa. Ningún intelectual o analista díscolo tenía un blog ni se planteaba publicar en Internet. Los lectores de la red no existían, tampoco los buscadores. Entonces nosotros pensábamos hacer una agencia de prensa para radios libres o boletines escritos, porque no imaginamos que la gente alguna vez pudiese informarse por las páginas web y menos aún encontrar Rebelión, ¿no? Entonces un grupo de amigos con mayor o menor relación con el periodismo, pero con una clara formación política y con contactos en los movimientos sociales, pues decidimos dedicar parte de nuestro tiempo libre a recoger informaciones que estaban silenciadas, la opinión de analistas valiosos que los medios los tenían proscritos y con eso hicimos un portal que era Rebelión. No teníamos tiempo de hacer periodismo, no hacíamos periodismo, ¿no? La situación creo que ha cambiado ya. Ya hemos mostrado que existen informaciones y firmas diferentes y mejores que las que aparecen en los grandes medios. Ahora debemos hacer el periodismo que ellos nunca hicieron y como ellos no les salen las cuentas, insisto, nos están dejando paso. Creo que se acabó ya esto de ser una ONG con editores y autores que colaboran de forma voluntaria en sus ratos libres, en el periodismo alternativo. Creo que nuestros lectores, nuestras audiencias, miles, millones, deben de saber que tenemos que tomar la bastilla informativa y que deben de venir a ayudarnos, que no queremos ser alternativos y que queremos ser referentes. Que el periodismo alternativo, en mi opinión, debe convertirse en protagonista del programa informativo, que sus profesionales deben de sobrevivir con su trabajo, que debe de haber recursos para mandar un enviado a donde está la noticia, a tener corresponsales. Que ya vale eso de que el amiguete de Berlín o de Moscú, cuando tenga un hueco el fin de semana, nos traduzca algo de la prensa de izquierda de allí, ¿no? Creo que vivimos en un mundo globalizado y que, además, esos gobiernos de izquierda de América Latina, que creo que los tenemos que defender porque sus revoluciones y sus valores son los nuestros, también a ellos les tenemos que exigir que nos ayuden en hacer otro formato de periodismo, que nos ayuden económicamente y financieramente porque sus principios y sus valores son los nuestros y porque hace falta crear otro periodismo diferente que no sea el de la ONG de los amiguetes, que cuando salen de trabajar en la universidad se dedican a recoger por ahí noticias. Creo que también hay que explicarle a los ciudadanos que habrán comprobado la capacidad que tiene el mercado de invadir el panorama con la superficialidad, con la frivolidad, con el espectáculo, el cotilleo y la vacuidad. Se necesita una sociedad que de verdad quiere informarse, aunque eso suponga esfuerzo. El ciudadano tiene que buscar fuentes fidedignas, que no se deje llevar por el rumor que está ocupando las redes sociales e internet, que contraste las informaciones que le llegan, que busque profundidad y antecedentes, que denuncie la mentira y la manipulación. Ya sabemos todos que es más fácil sentarse en el sofá ante la televisión y tragárselo todo. Pues bueno, pues por tragárnoslo todo en el sofá, en la política, en los sindicatos, en el trabajo, en la escuela y en la universidad y en el asociismo vecinal, pues así no va. Creo que las redes sociales también se han convertido en un arma de doble filo. Como positivo, creo que han terminado con el oligopolio mediático que decidía la agenda, pero también con la agenda alternativa. La gente ya no entra en la portada del país, pero tampoco entra en la portada de rebelión. Acceden a informaciones a través de las redes, no de una portada donde hay secciones de nacional, internacional, cultura y deportes. La desprofesionalización de la agenda informativa, pues llamada de alguna manera, supone aparentemente menos control ideológico, pero también menos control profesional. Ahora hay que advertirlo, cualquiera se presenta como experto en Siria, cualquiera crea una cuenta en Twitter y dice que está informando desde Mali de la guerra de ese país y cualquiera reenvía, retuitea y coloca en su grupo de Facebook todas esas cosas que no son nada. Los ciudadanos que partan, en mi opinión, de una base cultural formada, con conocimientos históricos y de geopolítica, con experiencia en el manejo de fuentes informativas, pueden acceder, gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos formatos, a muchas informaciones y, además, pueden colaborar con conocimiento y sentido común a difundirlas. Pero, y esa es la gravedad de la situación, el que no tenga esos conocimientos previos, no sepa diferenciar la información y la fuente valiosa del rumor y la intrascendencia, yo creo que se va a encontrar dando vueltas cada vez más gente así, en un torbellino en el que no se va a enterar de nada, se va a volver loco con retuiteos, muros de Facebook y comentarios, y, encima, se va a dedicar a mandárselos a todo su entorno, sus retuiteos, sus muros de Facebook y sus rumores, y lo único que va a hacer es crear mucho más ruido. Porque, además, ahora lo que está sucediendo es que ya no estamos intoxicados solamente por el poder, gran poder empresarial y mediático, sino que lo han popularizado y democratizado. Han popularizado y democratizado la basura desinformativa. Y ahora ya todos expandimos basura informativa, y hay muchos de los nuestros, con buena intención, que también se están dedicando a difundir campañas absurdas que ya no existen, denuncias que no tienen fundamento y informaciones que no son verdad. En el libro de la Comunicación Gibralizada cuento algunos ejemplos curiosos de cómo circulan todavía correos electrónicos para que escribas a los diputados en contra del canon por el préstamo de libros de la biblioteca. Bueno, eso se aprobó hace tres años, ¿eh? Quiero decir, se aprobó hace tres años, no lo estamos pagando porque lo pagan las Administraciones, o deberían de pagarlo, pero ya se aprobó. Esos diputados a los que tú tienes que escribir ya no están de diputados. La ley ya se votó hace tres años y aún siguen algunos en el trobellino con esa tontuna de escribirle a los diputados para que no voten algo que ya no existe, ¿no? Pues así, hay gente por aquí denunciando, difundiendo la carta que José Luis San Pedro le escribió a Rajoy diciéndole que era hijo de puta. Y José Luis San Pedro dijo que no había escrito eso, que no está diciendo que no lo sea, pero vamos, que no lo ha escrito es, que no dijo el hombre en su momento que no había escrito eso. El tipo, el primero que lo puso en el blog lo quitó, pero da igual, eso sigue por ahí buh, 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 eso sigue por ahí circulando, ¿no? Es decir, pero es que el problema es que son los nuestros, no sé si me estoy explicando. Ya no es el gran empresario el que nos engañe. Nosotros mismos nos hemos metido en este lío de difundir cosas sin fundamento, ¿no? Bueno, yo creo que el periodismo que ahora hay, y voy terminando, cuento algunos ejemplos, algunas anécdotas de que se puede hacer otro periodismo, de que hay que recuperar el periodismo comprometido de quien renegaba de la equidistancia, como pueden ser John Reed, Capuchisky o Tiziano Terciani, que hay que incorporar contexto, análisis, antecedentes, como lo que vemos todos los meses en publicaciones como Le Boni-Rumatic, que creo que hay cambios legislativos muy valiosos que hay que seguir muy de cerca en América Latina, que la gente no los conoce, pues ya se encargan ellos de no contarlos por si alguno piensa que se podrían aplicar aquí y que me parecen impresionantes. Pues, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana que dice que los bancos y las financieras, por ley, no pueden ser accionistas de los medios de comunicación porque van a colaborar en distorsionar las informaciones y los contenidos, lo cual es una gran idea, que se está cediendo en países como Argentina o como Uruguay. Se han repartido las licencias del Estado, las licencias de emisión de radio y televisión, se han repartido un tercio para el Estado, un tercio para las asociaciones sin ánimo de lucro y un tercio para las empresas privadas, mientras que aquí lo que se está haciendo es que se da a todas las empresas privadas y la nueva ley audiovisual, lo que deja claro es que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen por ley prohibido facturar más de 50.000 euros si son radios y por ley prohibido facturar, no ganar, facturar más de 100.000 euros si son una televisión, es decir, por si acaso el mercado no te tira, yo por ley te tiro, ¿no? Te expulso, bueno, por eso hay que decirlo, que se han aprobado en esos países, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela, normas que garantizan la veracidad de las informaciones y que sancionan la manipulación. Esa veracidad que está garantizada en la Constitución española, pues allí ellos tienen una ley para que no salga gratis mentir, ¿no? Porque si no nos hemos dado cuenta aquí sale gratis mentir y no pasa nada. Ya sabemos que es difícil todo eso en España y en Europa, que muchas veces además a mí me dicen y creo que también hay que dejar claro, la gente que sufre la televisión autonómica valenciana, la madrileña y ahora la española, que ya somos todos, ¿no? La gente dice que cómo defiendo la televisión pública viendo lo que están haciendo. Pues sí, hay que defenderla porque es de todos, ¿no? Porque el problema además no es la televisión pública, el problema es el Gobierno al que le hemos encargado que lleve la televisión pública, ¿no? Si nuestro Gobierno hace una educación de mierda, hace una sanidad de mierda y hace una justicia de mierda, no decimos que privaticen los hospitales, los jueces y los colegios. Lo que habrá que hacer es echar a los que hacen todos esos servicios públicos de mierda. Entonces, el problema no es que tengamos una televisión miserable y entonces la solución no es darse la Verlusconi, es lo que quisieran ellos, claro, ¿no? Es decir, no tenemos que renegar del modelo de televisión pública, tenemos que renegar del Gobierno que es el que tiene el poder para hacerlo. Es decir, no hay que tirar al Estado de las televisiones, hay que tirar a los gobernantes actuales de las televisiones, ¿no? Es decir, esas cosas son las que yo creo que es importante dejar claro. Creo que están apareciendo muchas experiencias periodísticas interesantes que están combinando Internet con papel, que probablemente muchas de ellas no van a sobrevivir, ¿no? Y que… Pero hasta ahora quiero recordar que solamente había dos escenarios polarizados. Termino ya. Por un lado, las grandes empresas que controlaban la información que se hacían ricas y, por otro lado, los medios alternativos sin dinero, sin recursos, que funcionaban en organizativa y laboralmente como una ONG y editorialmente como un partido político. Y quizás ahora creo que estas nuevas experiencias incorporan de las empresas métodos periodísticos de trabajo y de reconocimiento laboral. Y de los alternativos, tenemos un periodismo con principios y valores y ninguna dependencia de accionistas y anunciantes. Por tanto, cuando llegáis a hablar de crisis del periodismo, pensad de qué periodismo es, si es el de ellos o el nuestro, porque es muy diferente. Muchas gracias. Muy bien, con permiso, pastor. Perdón. Y si les parece, lo vamos a hacer así. Yo tengo unas cuantas preguntas que hacer. Si ustedes, en torno a lo que estamos hablando, quieren sobre eso en concreto decir algo, aprovechan y lo hacen en el mismo tiempo que nosotros. Para hacer preguntas distintas, habrá un tiempo después. Si yo planteo un tema, si sobre ese tema en concreto quieren ustedes o preguntar o puntualizar, adelante. Si son otras cosas que tienen a la cabeza ya de antes que quieren preguntar, esperan para el periodo final. Está claro, ¿verdad? Bueno, Pascual, vamos a ver. Tú has hablado, para empezar, de la lectura dominante que se está haciendo de la crisis, que es los medios tradicionales que han copado el mercado de los medios, de los medios de masas, porque tenían el mercado cautivo, porque tenían un sistema de producción que les permitía acceder a grandes masas en condiciones económicas a los que otros no podían. A esto se les está acabando el chollo. La vaca no da más leche. ¡Qué bien! Ocurre, sin embargo, que junto a esta lectura dominante hay otras dos lecturas dominantes también, que es una, la de la nostalgia. Es decir, para recuperar eso que hemos perdido, tenemos que volver a ser lo que hemos sido. Unos periodistas, oye, ¿cómo éramos? Hay esa lectura. Acaba de salir un libro, un señor Basset, subdirector del país, el último que apague la luz, refirnos a que esto se acaba. Ahora, la tesis del libro es, tenemos que volver a ser lo que hemos sido, los periodistas. Yo te pregunto si eso es verdad. Si es verdad que ha habido un tiempo en que ese periodismo copador de los medios de masas era un periodismo de fiar, si es que nos hemos vuelto malos los periodistas, o simplemente eso es uno fantástico. Segundo, esto que pasa ahora tiene para mucha gente un serio inconveniente. Es decir, hoy día hay mucha gente que es capaz de tener acceso a la información por su cuenta. Hay millones de personas que no son capaces y que han vivido teniendo una idea del mundo, mejor o peor, pero una idea del mundo, a través de ese envío que les llegaba cada día, como por así decir, el menú del día, ¿no? Les decía, mira, el mundo es así. Era una versión simplificada, era una versión sesgada, se dejaba muchas cosas, tal, pero, bueno, te hacías una idea para funcionar en la vida y mucha gente no quiere más o no necesita más. ¿Qué le respondes a este público al que tú le estás invitando a una actuación inquisitiva, casi profesional, de decir, a ver esta información, por qué está bien, por qué no está bien, a ver cómo la contrasto? Eso es una tarea excesiva. Ese producto que a la gente le dice, mira, este mundo en el que vives más o menos va por aquí, ¿sigue siendo necesaria o no? Todo eso, para empezar. Dos cosas complicadas, pero intentaremos. Bueno, sí, sin duda hubo un tiempo que el periodismo era mejor, pero no son los 90 o hace ocho años cuando ellos estaban ganando dinero, ¿no? Es decir, el periodismo que iba mejor, en mi opinión, era el que te hizo John Reed cuando te escribió los diez días que se me hicieron en el mundo o el que te hizo Kapuscinski porque estaba fuera del mercado y mira por dónde había una agencia pobre, pero comunista, que le mandaba a sitios que no interesaban económicamente como eran los procesos de descolonización de África, ¿no? Es decir, sí que hubo un periodismo valioso en determinadas coyunturas. Por ejemplo, hubo un periodismo magnífico que la gente no conoce, que es el de Edgar Snow, que es el que nos descubrió la China comunista y que salió a la luz porque eso era durante la Segunda Guerra Mundial y como en aquel momento los comunistas chinos eran de los nuestros porque, claro, eran el frente contra el fascismo de Japón, ¿no? Entonces, dejamos que alguien nos contara cómo eran los comunistas chinos. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, evidentemente empezó la Guerra Fría y el tipo ya nadie le publicaba nada porque ya los comunistas no nos interesaban contar lo que hacían en China. Es decir, sí que ha habido momentos honorables en el periodismo, pero además no solamente por ser de la izquierda, Terciano Terciani ha defendido un periodismo comprometido y acabó unas posiciones muy renegando de ello. Quiero decir que sí que existía ese periodismo en otros tiempos, pero que, ¿cuándo qué? Pues cuando, evidentemente, la publicidad no era tan importante. Primero, cuando eran… Algunas empresas, aunque fueran de comunicación, eran empresas periodísticas, pero es que ya no eran empresas de comunicación las que mandaban aquí. Es que también hay que decirlo. La gente se cree que es que ese tópico que se decía, que el periodismo les daba dinero a unos tipos que hacían un negocio con la comunicación. Bueno, sí, hacían un negocio con la comunicación, pero es que no eran empresarios de la comunicación. Eran el departamento de imagen de un gran emporio. Eran empresas financieras de telefonía, de telecomunicaciones, de hidrocarburos, que tenían parte de sus inversiones ahí, ¿no? Entonces, no, no había ninguna… No había, no se está perdiendo ese periodismo mítico que ellos dicen de que hay que volver. A lo mejor esto lo que quieren volver es a sus stockos millonarias de hace cinco años, no te fastidia, ¿no? O alguien piensa que… ¿Qué periodismo? ¿Juan Luis Serbrián me va a recuperar? ¿Qué periodismo? ¿Él hizo un periodismo que echa de menos Juan Luis Serbrián a hacer algún tipo de periodismo suyo? Porque él es periodista, ¿no? A lo mejor el de su padre, en el franquismo, ¿no? La segunda. Dices, bueno, antes había un agente que compraba el periódico de turno y veía su menú del día y no se complicaba. Fíjate, es como una dictadura o una democracia. Con el franquismo había un agente que ponía el parte y ya veía el menú del día y no se tenía que calentar la cabeza. Veía las elecciones, sabía quién tenía que votar y no se calentaba la cabeza. Y llega un momento, que es la democracia, ¡Qué coñazo! Ahora hay un montón de partidos y hay un montón de programas electorales que me los tengo que leer. Y ahora resulta que en el trabajo hay sindicatos y hay reuniones y asambleas y discuto y me peleo a ver qué es lo que hacemos los trabajadores en el sindicato. Y los vecinos, otro lío. Ahora hay resoluciones de vecinos que nos reunimos para ver si hacer un parque, para ver el colegio o no sé qué. Es todo un mareo. Era mucho más sencillo la dictadura. No hacíamos asambleas en el trabajo. Con lo cual, mira, llegaba más pronto a casa. No tenía que leerme todos esos programas electorales. No tenía que discutir de política con nadie. Llegaba a casa y no tenía que ir a la reunión de los vecinos a ver qué es el parque. Ahora que van a cerrar el parque y tengo que ir a una asamblea. ¿Ves cómo las dictaduras son muy sencillas? Y las democracias son muy complicadas. Pues, efectivamente. Es decir, conseguir la información en una dictadura de Franco o del oligopolio era muy sencillo. ¿Cuánta gente de izquierda creía que estaba cumpliendo el protocolo de la dictadura comprando el país? Estaba leyendo el parte de su modelo dictatorial que él mismo creía que era democracia. Entonces, lo veía. Ya sabía que Chávez era malo. Pues, el país. En Cuba hay una dictadura. Bon, bon. Colombia va bien. Porque hay un poco muertos. Pero, bueno, va bien. En realidad, lo que iba bien eran los libros de Santillana que los vendían allí. Los libros de texto que los estaba vendiendo el dueño de Prisa en Colombia. Pero, bueno, él con su parte. Los más viejos saben lo que es el parte. Los jóvenes no. Bien. El parte era la denominación del informativo franquista. Es decir, es lo que provoca la democracia. La democracia y la libertad hacen que ahora te tengas que replantear muchas cosas. Que a lo mejor tienes que no fiarte de determinadas infinitas y tengas que contactar. Que ahora a lo mejor tienes que buscar la fuente original. Y cuando alguien ve una noticia que dice que son estupendos los transgénicos, oye, pues a lo mejor hay que preguntarle a alguna asociación ecologista a ver de estos los transgénicos de qué va. Es un esfuerzo. No ha salido ninguna muerte de indígenas defensores de derechos humanos en Colombia en la prensa, pero a lo mejor resulta que por internet está llegando algún medio a una asociación de derechos humanos que te dice que sí, que han matado a 10 defensores de derechos humanos en Colombia. Es decir, es más complicado. Entonces, ¿todo eso ahora cómo se debe de hacer? Pues, hombre, evidentemente se debe de sistematizar de alguna manera. Es decir, tenemos que darle rigor y veracidad a los contenidos, para que no sea el escándalo que en este momento se están convirtiendo las redes sociales e internet. Se tienen que crear medios de comunicación rigurosos, serios y por parte de la izquierda que sean fiables. No repetir el modelo de intoxicación que hacen ellos, ¿no? Y eso también es un reto que tenemos de hacer. Y el ciudadano, pues al final, es verdad, al final tiene que confiar en alguien. Esto es como si te operas del corazón o tienes que arreglar el coche. Como ni me voy a hacer cirujano para operarme yo mismo, ni me voy a hacer mecánico para entender de mi coche, me tengo que dar en manos de un cirujano para que me opere y tendré que dejar en manos de un mecánico para que compruebe los frenos de mi coche. Porque al final termino confiando en alguien, pues el periodismo es así. Al final uno tiene que terminar confiando en un medio alternativo o en un periodista de confianza, ¿no? Y eso, evidentemente, nos lo tenemos que ganar a pulso los alternativos y los que queremos romper el modelo dominante. Lo que quede claro, en eso hay que insistir, hemos insistido mucho, y el modelo se está hundiendo, es que ellos no eran de fiar. ¿Algo se va listo? Sí, por favor. ¿Algo se va listo? ¿Algo se va listo? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Utilizan eufemismos como movilidad exterior y cosas de esas. Entonces, quiero decir ambas cosas. No sé si, en fin, si me puede aclarar algo un poco sobre ambas cuestiones. Esta segunda parte se sale un poco de lo que veníamos hablando, pero vamos, es lo mismo. Ahora te doy la palabra. El eufemismo más maravilloso es el que se ha registrado ayer. El de investigación y desarrollo de un proyecto de empleo, dicho en palabras de la Delegada de Empleo de Madrid, al haber dado la orden de que en el INEM solo se ofrezca trabajo a los desempleados que cobran. A los que no cobran no se les ofrece empleo, se les ofrece a los que cobran subsidio para librarse. Y ese programa se llama de investigación y desarrollo del empleo. Eso es un eufemismo. Bueno, respondo. No, sin duda lo primero que has dicho es fundamental. Es decir, no es fácil, ¿no? ¿En quién confío? Incluso los que estamos en esta profesión nos cuesta mucho, ¿no? Y además hay acontecimientos recientes en que te demuestran lo difícil que es. Estoy pensando, por ejemplo, en Siria o en Libia, ¿no? Y fíjate a qué cosas uno se tiene que sujetar, pues no sé, por ejemplo, al principio del conflicto de Libia, yo me quedé muy contento cuando un amigo mío del que yo me fiaba mucho, que es un italiano que se llama Mauricio Mateus, que trabajaba para el manifesto, ¿no? Pues entonces se fue para allá y entonces pude a uno que me fiaba, que yo conocía personalmente, y escribía en italiano y escribía en el manifesto. Fíjate dónde me tuve que agarrar yo para decir, hombre, alguien que parece que me puedo fiar. Porque, uno, es mi amigo. Dos, lo conozco personalmente. Tres, el medio me resulta valioso, el manifesto en Italia. Y cuatro, el tipo está allí porque lo han mandado. Claro, imagínate cuántas cosas tenían que coincidir, ¿no? Entonces tienes que mirar, primero, estar allí, que no es poco, ¿no? Porque aquí, no sé si os estáis dando cuenta de que aquí ya todo el mundo está escribiendo desde cualquier sitio peregrino sin estar allí, ¿no? Pero estar allí es un detalle importante que algunas veces se nos olvida. Mirar un poquito al lado de la firma a ver dónde está el tipo, ¿no? Sobre todo cuando veáis que todo lo de Cuba está escrito en Miami, y diga, oye, pues a lo mejor no está muy enterado de lo que está pasando en Cuba si está en Miami. ¿Qué pienso yo, no? Si algún día yo veo que desde La Habana informan de Miami y piensan de lo mismo, pero podéis imaginar que eso no sucede, ¿no? Bien, entonces, eso es importante. Entonces, ver qué está allí. Ver los intereses que puede tener el medio en cuestión, porque eso es otro detalle importante, ¿no? Es decir, si tú ves que hay una página de publicidad entera en Repsol, en un periódico, que ese día está haciendo un editorial en contra de la administración de Repsol por parte del Gobierno argentino, pues, hombre, ya parece que ayuda a comprender determinadas cosas. Es normal, si a usted le han pagado 20.000 euros todos los días por el anuncio de Repsol, y a Repsol lo acaba de nacionalizar el Gobierno argentino, pues, entonces, ya voy entendiendo el editorial, ¿no? Por ejemplo, el editorial Loí del País, que critica que se vuelva a presentar a las elecciones. Pues, esas cosas tienen que ver un poco cuáles son esos intereses económicos. De ahí que yo siempre dije que de un medio lo primero que hay que saber es quién es el dueño, ¿no? Esas cosas ayudan. A partir de ahí, luego tienes que buscar grupos sociales que tú veas que están más o menos relacionados y que no tienen nada que ganar. Es decir, pues, un grupo ecologista entiendo que no tiene intereses creados en torno a los transgénicos o en torno a la energía eólica o en torno a las nucleares, ¿no? Mientras que a lo mejor resulta que una empresa sí. Sí, evidentemente es complicado. Y, sobre todo, además, a un te lo voy a poner mucho más difícil. En fin, incluso en los momentos actuales es muy difícil ser ciudadano porque, claro, todos los días uno quiere saber. Un día resulta que se está votando algo sobre educación. Pero es que al día siguiente se está debatiendo el acuerdo de cooperación con Azerbaiyán. Como ciudadano no sabes eso. Y al día siguiente se está discutiendo sobre determinada legislación de derechos humanos. Es decir, en este momento hay muchos libros que están hablando de cómo ser ciudadano hoy conocedor de un panorama tan exhaustivo, de cosas muy complejos. Luego creo que también tenemos que intentar mejorar en algunos aspectos, que yo lo cuento en el último libro que es la comunicación generalizada, de cómo nos estamos ante esa abrumadora información que nos aplasta, ya no que nos abruma, que nos aplasta, la gente entonces quiere saber de todo y se dedica a surfear. Es decir, a ver un poquito de cada, así por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Y yo creo que también tenemos que cambiar el método. Es decir, a lo mejor en lugar de estar leyendo columnas de mil caracteres sobre un determinado tema todos los días, o viendo imágenes en televisión de 20 segundos de un determinado tema, a lo mejor lo que hay que hacer es leerse un libro sobre ese asunto. Es decir, profundizar en un tema y no caer en esta dinámica de inmediatez, urgencia, brevedad que imponen los medios que hacen que te tenga la sensación, no sé si os habrá pasado, de que ha llegado una telenovela en el capítulo 30. Ya no sabes quién se queda embarazado de quién y quién es la amante de los cuantos. Entonces, claro, ya no le coges el hilo a la telenovela porque ha llegado tarde. Y claro, son capítulos, entonces a lo mejor hay que coger y decir, apago la telenovela y me voy al principio. Es decir, el conflicto palestino-israelí, todo el mundo tiene una empanada ya demasiado, de algo que en teoría todos los días se está recibiendo información y si le preguntaras a la… Evidentemente en Euskadi supongo que habrá más sensibilidad por sintonías, pero si tú le preguntas a la mayoría de la gente, oiga, ¿y por qué se genera el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Cuándo se genera? ¿Por qué se provoca? ¿Qué dicen las declaraciones de la ONU? ¿Qué ha establecido las votaciones de la Asamblea? ¿Cuáles son los intentos de acuerdo de paz? ¿Quién ha violado resoluciones de la ONU? La gente no sabe eso. Sabe, sí, que ayer hubo una bomba y me ataron a dos, que anteayer llegó el otro y bombardeó y no sé qué. Se saben partes de guerra, pero no se sabe la historia. Es decir, hay que profundizar, contextualizar y buscar los antecedentes. Hay que conocer la historia muchas veces. Y si para eso tienes que apagar la tele y dejar de comprar el periódico y quitarte las noticias breves, inmediatas, yo creo que no pasa nada. Bien, no hace mucho, Rosa, de 10, 15 años, se hablaba mucho de una de las pestes del periodismo, que eran los gabinetes de comunicación. Es decir, los profesionales de la prensa al servicio de intereses privados diversos o públicos, que alimentaban al periodista profesional en cuanto que trabajaba en un periódico, porque, por lo menos yo así lo teoricé en su día, los grupos de poder habían llegado a la conclusión de que les resultaba muchísimo más rentable producir ellos la información sobre sí mismos, en vez de esperar a que la formulara el periodista. De manera que cada día les suministraban información más que suficiente para que hablaran de ellos y, además, de la manera que ellos querían. Y eso se fue perfeccionando hasta el punto de que te enviaban prácticamente el reportaje hecho. De Repsol te enviaban el reportaje de Repsol. Tú solo tenías que poner tu autor, tu nombre de Mariano Ferrer, si querías, y cambiar dos cosas para que no fuera exactamente igual que el del otro periódico que iba a publicar el mismo. Bueno, esto yo recuerdo un día en que fui a la sede de Euskadi Coesquerra en una campaña electoral y me encontré que Paul Estía escribiendo, pasé a todo correr, y me dice, espera un momento, que tengo que mandar esto. Y dice, ¿qué haces? Estoy escribiendo la crónica de mi meeting para el diario vasco. Bueno, entonces, era una peste, se decía, porque el periodista se había dedicado a quedarse en la redacción y a ordenar el material que le llegaba de una manera o de otra. Con esta revolución digital, con esta pluralidad de fuentes, con esta invasión de actualidad por todos los sitios, ¿esa enfermedad o esa peste desaparece del mapa? ¿O seguimos colonizados todavía de esa manera? Debería desaparecer si somos capaces de cambiar la mentalidad de los profesionales, ¿no? Es decir, antes el profesional no lo podía cambiar porque le estaban las órdenes, tenía que ser productivo, tenía que hacer lo que le decían los jefes, ¿no? Y entonces no podía hacer otra cosa diferente. Decía, a lo que tú contabas, decía George Orwell que periodismo era difundir algo que alguien no quería que se supiera. O sea, justo lo contrario de lo que está sucediendo. Ahora todo, hay estudios que dicen que el 90% de los contenidos de prensa son informaciones promovidas por alguien, por el empresario o por el sindicato, por el gobierno o por la oposición, por el vecino o por el no sé quién. Siempre está promovido por alguien. Es decir, son motos que vende alguien, ¿no? Pero además, como tú bien dices, en la prensa regional saben muy bien los periodistas en qué consistía su trabajo. Era, se levantaban por la mañana y tenían una agenda que les habían puesto desde su jefe, ¿no? Que era, primero te vas a la rueda de prensa de no sé quién, luego te vas a la rueda de prensa del enemigo de no sé quién, luego te vas a la rueda de prensa del sindicato, luego a la nota de prensa de no sé qué, luego no sé qué. Y entonces tenía toda una especie de recorrido por las motos que les vendían, ¿no? Y al final, según el palo editorial de la empresa, la moto daba una página o media, según sea de los nuestros o no, claro, o ninguna, según de quién fuera, ¿no? Y eso es lo que llamaban periodistas, ¿verdad? Bien, el periodista no tenía ninguna capacidad de maniobra ahí, no tenía ninguna, porque se levantaba su agenda y le decían, escribía esto, esto, tienes que cubrir esto, tienes que cubrir lo otro, no es que no podía investigar, es que tampoco podía atender una asociación de vecinos que llamara para decir, tengo un bombazo, no, no puedo, tengo que escribirle la rueda de prensa o me tengo que ir a la cosa, no podía, estaba todo atado y bien atado. Ahora no, es decir, ahora el periodista podría, si quisiera, haberse ido a entrevistar a Julian Satt, por ejemplo, ¿no? O podría pensar, no sé, estoy publicando algunas de las cosas que he hecho y poner ejemplos míos no me gusta, pero no sé, si te vas a determinados viajes, a determinados, a la feria del libro de La Habana, pues puedes entrevistar al espía que ha escrito un libro y que te cuenta la historia, no sé qué, no sé cuántos, y con eso escribes un reportaje. Eso antes no te lo iban a encargar nunca, no te lo iban a encargar y además no hubiera tenido tiempo nunca para hacerlo, nunca lo tenía, solamente el freelance, que además prácticamente ya no estaba porque no había hueco, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que genera más posibilidades. ¿Qué ocurre? Rentabilizarlo. El problema es que de eso coman, de eso coma el medio, funcione, sea rentable y los periodistas coman, y ahí la colaboración ciudadana a la que lleva a pelo, claro. Con el recuerdo que has hecho del periodismo alternativo, que se abre todas las avenidas informativas que no tenías y la apelación que has hecho al individuo ciudadano, consciente de su responsabilidad de estar informado para actuar correctamente en la sociedad, es verdad esa amenaza que los periodistas tradicionales están hablando tanto de que el periodista deja de ser necesario, que ya no necesita. ¿Es el ciudadano activo, conocedor de las fuentes, que sabe manejarse para obtener su propia información? ¿Necesita el periodista todavía? Sí, sí, no estoy de acuerdo con el concepto del periodismo ciudadano, ¿no? El periodismo ciudadano, además, yo creo que también es un elemento, no es del periodismo alternativo, sino del periodismo caduco, ¿no? Era un periodismo que en su deseo de economizar, ¿no? Y de no analizar y no explicar y no profundizar, ¿no? Le decía a un tipo, haz una foto de cómo cae la estatua de Saddam, la traemos aquí y decimos que ya estamos informados de eso, ¿no? O si te vas a una mani, haz una foto, si no sé qué, y nos lo mandas aquí. No, eso no interpreta, eso no reflexiona, además no tiene ninguna velocidad. Y eso se presenta con una aureola de participación ciudadana y de democratización, y no, no, yo sinceramente creo que el periodismo necesita unas técnicas, otra cosa es que no sea necesariamente la facultad, la que las dé, eso también estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no, el mito ese del periodismo ciudadano de que cualquiera que viene, de que estamos haciendo un periodismo estupendo, porque no, yo creo que, de hecho, hay medios que juegan a eso, la BBC, por ejemplo, lo hace, pone un tema y lo dice, ahora manda tus fotos y manda tus cosas, o sea, jodido, tú pones el tema, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, tú pones el tema, es decir, fue el crimen del aborto y ahora manda tus fotos, mira, para el periodismo ciudadano, no, no, es decir, eso lo están haciendo muchos, ¿no? Entonces, yo creo que no, no reivindico el periodismo ciudadano y me parece que no es esa la propia. ¿Y sobre esto, alguna opinión o alguna pregunta? No sé si yo voy a la bien. No, no parece que levanta la mano. Bueno, hablemos del periodismo militante. Has hecho mención a esa especie de facilidad con que el periodista se pone la camiseta de la empresa. O sea, hoy día hay un militantismo de la empresa. Es decir, la empresa tiene que ir bien para que yo vaya, tenga trabajo y por lo tanto, pues, pues lo que diga la empresa. Hoy día, donde el militantismo de la empresa se aprecia de una manera descarada, es en el relazo que nos hacen de la corrupción. ¿Qué periódicos hablan de unos corruptos y qué periódicos hablan de los otros corruptos? Parecen como que no son comunicables. Son dos mundos, cada uno tiene sus corruptos y sus periódicos. Los otros no existen porque son de los nuestros o puedes. Ahora, bueno, esto es una cosa. Una cosa es que el periodista pues sepa en qué empresa está y se está ganando la vida y por lo tanto, bueno, para mantener el trabajo yo juego a lo que la empresa me dice. y otra es el periodista militante de una causa que se considera responsable de sacarla adelante. Tú has dicho, ya mencionaba Cristiano Cezano y salen algunos de sus libros, no sé exactamente en cuál, que dice rechazo el periodismo equidistante. Y en esa misma línea un autor tan querido y consagrado con sus ideas del periodismo como común decía yo no estoy al servicio de los que hacen la historia sino de los que la sufren. Te pregunto, ¿esto tiene que ser así? La pregunta tiene esta cosa. Sí. No, esa cosa está hecho, porque tengo todo un libro que es contra la neutralidad que recoge la trayectoria de varios periodistas, no de Tiziano Tiziani, pero bueno, también se habla algo. Y bueno, yo creo que no existe la neutralidad, no existe la objetividad, no existe la parcialidad, que todo eso es un cuento chino. Es un cuento chino que el estudiante de periodismo se da cuenta en el tercer mes que está en la facultad. No existe, para empezar, por algo absolutamente indiscutiblemente subjetivo que es la selección de las noticias. Cuando ya en un periódico tienes que convertir cuatro mil noticias, convertirás en diez, pues si estás eligiendo el informe de Anestría Internacional o estás eligiendo los Oscars de Hollywood, pues ya estás aplicando una subjetividad. Y si me cojo el informe de Anestría Internacional, si busco la página de Cuba o busco la página de Colombia o busco la página de España, pues evidentemente también estoy aplicando una subjetividad sobre cuál de todas las páginas del informe anual de Anestría Internacional elijo. Es decir, luego no existe la neutralidad ni la imparcialidad ni la objetividad. Ahora bien, a mí no me gusta el vocablo del periodismo militante, porque da la impresión de que tienes como objetivo actuar para una causa. Y yo creo que la causa del periodismo, la primera de todas, es la verdad. Y a continuación hay que tener valores y principios. Los valores y principios que son los que te tienen que hacer ver que ante un conflicto o ante una situación no hay varias fuentes informativas o varias personas a las que hay que dar en la voz. Me explico. Si la OTAN bombardea una boda en Afganistán y la OTAN dicen que son que son que eran talíbanes y ellos dicen que eran civiles y mira por dónde las imágenes de vídeo muestran que son civiles, es decir, no tiene sentido decir vamos a recoger las dos versiones. No, al ciudadano no le puedes dar las dos versiones cuando una de las dos es mentira. El periodismo nació para que nos dijeran la verdad. Si ante una verdad tú en aras de la supuesta pluralidad o en una de la supuesta equidistancia empiezas a poner las otras versiones lo que estás haciendo es enterrar la verdad con mentira. El ciudadano se queda sin saber lo que sucede y al final no estaremos haciendo periodismo. Hace unos años yo contaba en el libro cómo hay un petrolero que encalla en Algeciras, derrama petróleo y entonces el periodista local de allí dice según los ecologistas el derrame está a 500 metros de la costa pero bueno según la consejería está a 2 kilómetros y tú dices pues uno de los dos está mintiendo y además el periodismo nació para que tú guapo me dijeras dónde coño está el petróleo pero si no te habías dado cuenta no para que me dijeras lo que dice cada uno de ellos es decir hay alguien que piensa que equidistancia es entre 500 y 2 pues digo 1500 sentimientos ¿no? no es decir ese es el error esa es la asepsia que quieren jugar en el periodismo que quieren jugar en el periodismo y es mentira es decir no se debe de informar eso es decir si hay un huelga si como sucedió en Euskadi se hablaba de que había una persona en huelga de hambre unos decían que se moría de hambre otros decían que comía jamón uno de los dos nos estaba engañando ¿no? el periodismo nació para que me dijera quién de los para que me dijera la verdad ¿no? así así de fundamental entonces no tengo que decir la versión que me interesa tengo que decir y lo que no estoy dispuesto es aceptar el mito de la equidistancia de contar varias fuentes o contar las dos cuando una de las dos es mentira creo que hay que tener valores y hay que tener principios y sinceramente si la OTAN está bombardeando niños en Afganistán no hay dos versiones la de las madres de los niños y la de la OTAN hay unos verdugos y unos criminales que están matando niños y hay unos inocentes que están muriendo por culpa de unos criminales así de sencillo y eso eso es periodismo es más creo que es el único periodismo decente que por el fondo ¿algo sobre esto? ¿sí? por favor sí ah perdón perdón ahora le lleno el micrófono sí es que además de la equidistancia yo creo que también vivimos en un mundo en el que hay cosas que se convierten en noticia que muchas veces dices bueno hasta qué punto esto es digno de estar en un informativo en la televisión durante cuatro minutos y voy a poner un ejemplo reciente ¿hasta qué punto es noticia una información de un accidente de unas personas que están en un viaje de placer y tienen un accidente? tres personas en concreto ¿no? es decir eso se ha convertido en una noticia en concreto aquí ahora mismo en los medios y hemos estado durante un par de días escuchando algo que dices bueno pues no sé ¿no? o sea además de la equidistancia hay cosas que se convierten en noticia que no sé hasta qué punto de verdad tienen un nivel de interés general para la inmensa mayoría de la ciudadanía porque es cierto que efectivamente en los círculos de esas personas pues evidentemente eso tiene una relevancia y una importancia pero el resto de la sociedad pues no lo sé eso sin entrar en que cada semana nos digan el martes miércoles y jueves que la real sociedad se ha entrenado hoy además además oye hombre vaya y que a continuación un jugador de la real diga que ellos van partido a partido bueno o que en agosto digan hace mucho calor tienen que beber agua mi padre siempre dice yo no sé cómo pudimos sobrevivir sin las noticias hace 30 años que nos dicen beber mucha agua en agosto que hace mucho calor yo no sé cómo no nos morimos deshidratados todos aquellos años en los que las noticias no decían esto ¿no? sí efectivamente pero de tomo si os dais cuenta las perversiones en la elección de la noticia son tremendas es decir hay un terremoto en Etí mueren 100.000 personas y la noticia son los bomberos españoles ¿no? por ejemplo ¿no? hoy en el país hablan lo que contaba de Evo machacan en Bolivia porque Evo se va a presentar las elecciones pero en cambio sale un Emirato que hay la noticia del Emirato es que hay un hotel magnífico donde si te alojas en el hotel te prestan un iPod de oro un iPod o un iPhone o un hijo que yo sé de oro fijaros ¿no? como según el régimen sea simpático para la línea editorial o no sea simpático ¿no? el gobierno de Bolivia va a cometer una tremenda tropelía antidemocrática porque se puede volver a presentar a las elecciones Evo Morales pero en cambio el del Emirato ¿no? ese no fíjate que gracia que te dan un iPod de oro al tipo que va al hotel de no sé qué simpáticos son esos ¿no? es decir ese doble en este caso ese doble gasero es otra muestra de cómo en la elección de las noticias es decir nos la cuelan doblada constantemente sí, sí eso tiene también bastante que ver con toda esa doctrina vieja del periodismo en virtud de que es noticia lo cercano lo inusual lo llamativo lo no sé qué hay una doctrina periodística que se ha seguido durante mucho tiempo ¿no? antes has mencionado una palabra crucial o clave en el mundo del periodismo sobre el que me gustaría profundizar algo el de las fuentes tres palabras las fuentes anónimas que cada vez se utilizan más que sirven para que un periodista diga a través de ellas lo que le da la gana porque ¿cómo sé yo que ese según fuentes del ejecutivo no sé qué o según un directivo del Partido Popular no sé cuántos o sea ¿cómo sé yo si es verdad? con el agravante de que mucha gente si sabe que no va a aparecer se va a ir de la lengua de una manera que si su nombre fuera a aparecer no se envía un aspecto del tema de las fuentes ocultas el segundo aspecto el tema de las fuentes como transmisión de opinión contaminando la información es decir cómo se eligen los intervenientes de la noticia los protagonistas de manera que el artículo coja una línea u otra esto en el caso del País Vasco cuando se hacían esos relatos sobre cosas que pasaban en este país en este pueblo en aquel pueblo era increíble ver cómo las fuentes condicionaban absolutamente el artículo es decir según quiénes elegías y luego el tema de las poquísimas fuentes de investigación es decir que prácticamente las fuentes que hoy se leen en los periódicos en los medios digamos masivos son declarativas de los propios involucrados en el hecho bien sea políticos o empresarios o lo que sea es decir esas son las fuentes no se va más allá para que otra gente que conoce la problemática y pueda no estar contaminada ilustre lo que pasa bueno sobre todo esto que nos dice bueno de las fuentes anónimas efectivamente todo es conocido y se hace muy sutilmente es decir aunque aparentemente ya queremos todos que nos daríamos cuenta es impresionante la táctica con la que la van haciendo pero además cada vez lo van refinando más ¿no? es más yo quisiera advertir de que el periodismo puede ser tan miserable como que siempre va a conseguir que alguien diga lo que tú quieres que digan sin necesidad de decirlo tú me explico la gente ya no quiere que le coman el coco ni informativamente ni editorialmente ni económicamente ni religiosamente ni comercialmente con lo cual ya el periodismo es muy sutil y ya nunca dicen yo te estoy diciendo esto que es lo que opino no, no lo hacen así no lo bestia no ellos siempre se buscan alguien que dice lo que ellos quieren que tú digas sinceramente yo creo que en este momento un periodista podría conseguir un arquitecto que diga que este edificio le va a durar seis meses porque se va a hundir porque tiene muchos fallos estructurales y podría conseguir un arquitecto que diría este edificio va a durar 500 años porque es uno de los mejores de todo San Sebastián ¿no? es seguro que el periodismo puede conseguir todo eso ¿no? lo cual imaginaos lo peligroso que es esta profesión en el libro del periodismo canalla para que veáis lo de las fuentes cuento como la razón se dedicaba a sacar unas noticias de unas encuestas ¿no? yo me dediqué a buscar en dos ocasiones la empresa de encuestas ¿no? la empresa de encuestas no estaba registrada en ningún sitio no estaba en ningún lado tenía una página web y lo único que aparecía en la página web eran las informaciones de la razón citando las encuestas de ellos ¿no? es decir no estaban dados de alta en ningún lado no tenían fija técnica o dicho de otra manera estaba clarísimo que los tipos de la razón se estaban inventando unas encuestas se estaban inventando una empresa encuestadora ¿no? en la página web te decían fíjate las encuestas que hemos hecho y sacaban las noticias de la razón los muy cachondos y los de la razón decían la empresa de las encuestas es decir se la estaban inventando directamente ¿no? existe una cosa que yo creo que hacen cada vez más los periódicos que es lo que se llama ascribirse la opinión pública que consiste en en lugar de decirte a ti lo que lo que ellos piensan editorialmente que sea lo decente ellos te dicen todo el mundo piensa esto luego tú evidentemente tendrás que pensar algo parecido me explico cuando yo trabajaba en el ABC recuerdo perfectamente que el director ponía como titulares un clamor le pide al presidente ampliar a la Nacional 6 un clamor ni hostia uno no veía en la calle que hubiera un clamor pidiendo a la Nacional 6 que ampliada simplemente era la autopista de los ricos donde se iba Majadahonda Pozuelo la carrera de la Coruña y por supuesto el director ahora se dice alarma social para cambiar el código penal cada día entonces dicen un clamor no clamor no cachondo tú que quieres esto pues di yo yo que soy el director o mis jefes que son los dueños de este chiringuito que dicen que si cambiara la Nacional 6 pues así podían ir mejor a la sierra ¿no? pues vale pues dilo y si nos convence pues perfecto no era un clamor el mundo coge determinadas figuras públicas las sube y las baja y dice voz populi ¿qué coño de voz populi? aquí la has preguntado tú no la has preguntado a nadie llega Pedro J y dice este sube y este baja y le llama voz populi ¿no? todo el mundo claro ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo? si hay un clamor popular que quiere ampliar la Nacional 6 ¿yo quién soy? para decir que no la amplíen pues casi que sí que la amplíen ¿no? y si todo claro y si hay voz populi que dice que cae este consejero yo que no me leí mucho el periódico ayer no me fijé mucho y oí las declaraciones así muy de no sé qué pues seguro que esta gente de coño todo es voz populi todo el mundo dice esto es decir logran por un efecto mimético de que uno no quiere ser el perro verde logran seducir hacia el pensamiento que ellos consideran que toca pero fijaros que miserable es es decir ni siquiera decís vamos a hacer una editorial diciendo que esto lo ha hecho mal y vamos a explicaros por qué no, no voz populi o el clamor ¿no? y bueno pues así funciona efectivamente la fuente de investigación hace tiempo ya que esos grandes reportajes de investigación son dosieres que alguien se ha encontrado en el buzón ¿no? del enemigo y desgraciadamente algunas veces hasta son buenos es decir hasta sirven es decir solamente es triste pero normalmente para poder para que alguien salga para que nos enteremos de Bárcenas es porque Bárcenas se enfada con nosotros y para que nos enteramos de no sé qué corrupción es porque entre ellos se pelean es decir es triste pero es decir tiene que ser que los leones se peleen para que las gacelas nos enteremos nos enteremos de algo ¿no? y como de vez en cuando se pelean y se pelean bastantes veces ¿no? pues gracias a esas cosas pues nos enteramos pero bueno evidentemente eso dice muy poco a favor del periodismo sin ninguna duda ¿no? bien yo voy a hacer la última de las preguntas tengo algo de más pero entramos ya en el periodo tras esta pregunta de que ustedes hablen de lo que quieran no necesariamente por el dinero que vamos llevando pero esta última pregunta es tiene relación con con el periodismo la democracia y la obligación de la verdad ¿has hablado antes y te he leído alguna vez que tú propundas la intervención del Estado en el favorecimiento de una prensa libre veraz que informe al ciudadano de lo que necesita saber ahora bien el Estado que por ejemplo perdón el Estado que por ejemplo tiene controles de la calidad de los alimentos ordena el la ITV para ver que los coches tienen los mecanismos adecuadamente porque es un peligro público que te pongan mercado alimentos contaminados o un coche que no funciona ¿qué hace para garantizarle al ciudadano que no circulan productos tóxicos informativos impunemente continuamente es decir informaciones sobre hechos falseados porque claro un problema de la los hechos son libres perdón el axioma periodístico no los hechos son sagrados la opinión es libre bueno en realidad esto no es verdad hoy día hoy día casi más bien las opiniones son sagradas oyendo no pocas tertules uno saca la conclusión de que lo que es sagrado es la opinión de cada uno los hechos se acomodan perfectamente a mi opinión o sea si no las acomodo yo no entonces debería haber algún sistema de control de este digamos alimento de la democracia que es la información contrastada veraz equilibrada o es un sueño se puede pensar en que el propio periodismo se autorregule hace falta autorregulación externa esto es una cantidad muy vieja venimos hablando desde que el periodismo es periodismo de estas cosas ¿tienes alguna idea concreta? Bueno yo de la autorregulación y de los códigos deontológicos no me fío en absoluto primero en nuestra prensa solamente existe un código deontológico que es lo que tú le hagas le guste al empresario porque si no mañana no vas a trabajar ese es el código deontológico del mercado por si a uno no había caído es decir es a la único al único código al que debes responder es ese al de que te puedan seguir contratando en una situación así con lo cual no sirve la empresa no se va autorregular tampoco no existe ningún mecanismo de autorregulación de los médicos ni de los arquitectos ni de nada como tú hubieras dicho en los alimentos o en los coches ¿no? es decir ¿qué ocurre? que yo creo que las empresas periodísticas están rentabilizando ese discurso de la libertad de expresión como un mito falso que no es ni más ni menos que su también hay libertad de comercio sin embargo te imponen cánones y efectivamente ellos hablan de esa libertad de expresión que no es ni más ni menos que su mi amigo Santiago Alvar ya dice que es el que lo que ellos llaman libertad de expresión es el derecho a la censura puesto que ellos deciden lo que se publica y lo que no se publica ¿no? es decir no es verdad esa libertad de expresión porque simplemente su privilegio para seguir controlando el dominio mayoritario hasta ahora creo que además ese privilegio ha sido con una impunidad tremenda es decir sale absolutamente gratis mentir ¿no? lo hacen constantemente y no pasa nada ese cuarto poder que se supone que nació para vigilar a los otros tres en mi opinión se ha vuelto el más dependiente del dinero y eso que los otros tres se han vuelto bastante dependientes el más dependiente del dinero y además el menos democrático de todos evidentemente porque mal que bien los otros tres poderes algún tipo de control ciudadano tenemos pero imagínate el control que tenemos sobre la televisión de Berlusconi o el periódico de Lara no tenemos ningún tipo de control democrático y ahí tienen mucho más poder incluso que muchos ministros hay tipos que están pontificando todas las semanas con su columna y tienen mucho más acceso a la ciudadanía para hablar que personas legítimamente elegidas ¿tiene que haber alguna legislación? yo creo que sí que la tiene que haber en democracia sí claro algunos dirán ¿os acordáis cuando la ley de prensa de Fraga decía la izquierda o decíamos yo era muy pequeño decía la mejor ley de prensa es la que no hay hombre claro si la va a hacer Fraga evidentemente claro yo también lo diría evidentemente si estoy en una ley de dictadura pues casi que no casi que no la hagan ¿no? pero claro es que si no hay si ahora no hacen esta democracia una ley de prensa quiere decir que la van a hacer que la van a hacer ellos los dueños que es ninguna hacer lo que quieran entonces eso se debe de acabar es decir no se puede estar mintiendo constantemente en el caso de la política internacional es impresionante hace dos semanas estaba saliendo esa imagen que os acordaréis todos de una chica prácticamente de ropa interior que le estaba la policía porreando en Egipto ¿no? en una manifestación la ponían como una imagen de lo que estaba sucediendo en Venezuela con los opositores a las elecciones de Maduro y salía la imagen de Egipto y se quedaban tan tranquilos y no pasaba nada ¿no? yo recuerdo cuando estaba en Telesur en Venezuela como me quedaba impresionado porque ahí podías ver los desmentidos constantes aquí sacó un intervío un reportaje diciendo que los narcotraficantes venezolanos te dan un chollo porque el jefe de la policía de antinarcóticos era un hermano de Chávez y gracias a eso podían estar trayendo gratis fácilmente sin control policial la droga a España y la Guardia Civil no podía conseguirlos porque les ocultaba mucho el jefe antinarcóticos de Venezuela que era el hermano de Chávez bien bueno primero el tal Chávez ese no era el jefe antinarcótico se lo ha tocado de la policía no tenía ninguna relación con el presidente Chávez en absoluto y no pasaba nada de eso es decir se las inventaban directamente y se las están inventando constantemente es decir no puede ser no podemos seguir así pero yo creo que además los ciudadanos se tienen ya que poner en ese bando se tienen que poner en el bando y decir no, no, no aquí alguien tiene que quitar toda esta toxicidad porque me temo me temo que el discurso a ellos le sigue siendo válido sigue siendo aceptación la de quieren acabar con la libertad de expresión quieren acabar con la libertad de pensar quieren controlar el poder político pues no el poder político mira por donde con todas sus deficiencias es más legítimo que Berlusconi eso para empezar ¿no? y en segundo lugar ya nos hemos dado cuenta de que con la información en vuestro poder lo único que que hacéis es utilizarla en vuestro provecho y con toda impunidad yo creo que en este momento el poder más impune de todos es el mediático bien tiempo libre para sus preguntas sí, por favor espero un momentito que te llegue el micro ¿tiene futuro el periodismo escrito? yo creo que sí que de alguna manera primero yo soy periodista de periodismo escrito sigo rechazando el periodismo audiovisual y después de trabajar en una televisión como en Venezuela aún terminé mucho más preocupado por lo audiovisual creo que lo audiovisual es pernicioso porque apela a las emociones al sentimiento y no apela a la razón a la reflexión y al argumento ¿no? creo que está ahí hay que trabajarlo y hay que utilizarlo es inevitable no vamos a prohibir la televisión estaría bueno pero creo que en este momento el periodismo escrito es el que más apela al raciocinio ¿no? entonces quiero seguir defendiéndolo y quiero advertir sobre los peligros de su simplificación su jibarización como suelo decir y reivindicar un periodismo más profundo y reflexivo ¿no? ahora eso entra en dilema con respecto a los formatos ¿no? si en internet eso es más fácil o más difícil algunos dicen que es más sencillo porque ahí cabe todo por el espacio yo creo que en las pantallas no se leen los textos largos entonces sigo reivindicando el papel creo que es necesario y creo que hay que seguir hay que seguir haciéndolo y creo que tiene futuro porque en algún momento la gente se va a dar cuenta de que necesita entender las cosas en profundidad porque está tan abrumada que dice mira ya paren ya de contarme de ese tema y voy a sentarme y a leerme un reportaje de diez páginas porque es que si no no lo van a entender nunca ¿se oye? vale bueno los contrastes están bien estoy de acuerdo no voy a hacer una pregunta quiero entrar a los matices y quiero entrar al debate sobre dos cuestiones fundamentalmente dentro de todo lo interesante que me ha parecido la exposición la primera cuestión es esta no todo sale gratis decir las cosas no sale gratis aquí por ejemplo en periodismo de investigación hemos conocido revistas como Calegorría o Ardíbel Chá que trabajaba Perrey las dos fueron cerradas y todos sus periodistas tuvieron una mala salida y mala salida tuvieron también tienen todavía pues el antiguo director de Egin Salud Trégui que está en la cárcel la subdirectora Teresa Toda que está en la cárcel gente del consejo de administración como Carlos Trenor que está en la cárcel etcétera es decir no todo sale gratis no se puede decir todas las cosas y creo que eso es importante profundizar en eso ¿no? no quiero precisar sale gratis mentir no sale gratis hacer periodismo no no claro de todas formas en esa línea hay otra cuestión que quiero profundizar un poco más y es el tema del control público ¿no? por ejemplo aquí cuando surgió un periódico el primero el primer periódico que surgió en Euskera que se llamaba Euskal de Unone Guncaria que también lo cerraron como cerraron Egui el gran debate fue con las instituciones vascas sobre si debía hacerse un periódico institucional y público en Euskera o no y la mayor parte de los movimientos sociales que potenciaron el periódico en Euskera que hoy se llama Berrilla estaban precisamente porque no fuese público estas dos cuestiones me parece que pueden dar quizás para debatir un poco no sé si estarás al tanto de este debate que hubo aquí cuando salió cuando iba a salir Eguncaria y cuando lo estaban preparando desde el gobierno vasco sobre todo desde el PNV pero claro el PNV entonces tenía el gobierno vasco le dieron vueltas al peligro que elijase la opción que se prefiera para la sociedad vasca o para el PNV suponía que el único periódico en Euskera saliera digamos de una de un sector social que ellos no controlaban y entonces surgió la iniciativa de potenciar rápidamente un periódico público en Euskera que sería el que acaparara las subvenciones etcétera y que justificaría así el no apoyar el otro algo que tiene también su historia cuando salió Egin también el PNV se adelantó para sacar su periódico antes de que saliera el otro en fin ese es el tema al que se refiere la idea del poder público interviniendo si uno mira al Estado desde digamos el dibujo bonito de la democracia dices que bien un poder público por encima de los intereses particulares protector pero como ese poder público está cada día también en la democracia en manos de intereses particulares que son las fuerzas políticas que han ocupado el poder en función de su programa sales de Guatemala para entrar en Guatepeor esa viene a ser un poco la pregunta digo yo ¿no? sí de todos modos primero hay que diferenciar ser estatal o pedir un compromiso por parte del Estado en apoyo ¿no? vamos a ver yo defiendo uno que tiene que haber medios estatales es decir de propiedad del Estado en primer lugar porque reivindico el Estado como ente democrático como representativo y donde está la potestad legítima de los ciudadanos en una democracia si el Estado no nos representa esa es otra cuestión pero la solución no va a ser Berlusconi ¿no? y continúo es decir primero nunca voy a perder la referencia de que de que el dueño de dinero público es el Estado y por tanto su dinero es el mío y por lo tanto su dinero tiene que destinarse a garantizar determinados derechos y uno de ellos debe de ser la información como es la sanidad o como es la educación es decir hay responsabilidades del Estado esa responsabilidad se puede implicar o aplicar de dos formas una con la propiedad pública ¿no? y otra con el apoyo a proyectos participativos colectivos ciudadanos o cooperativos ¿no? que también están en su legítimo derecho de pedir dinero del Estado a ver si ahora resulta que el dinero del Estado sirve para los bancos y no sirve para las cooperativas de periodistas ¿no? es decir el dinero del Estado es de todos y el dinero del Estado es perfectamente legítimo porque es una discusión que por ejemplo se dio en Italia porque hay un dinero el Estado italiano da un dinero a la prensa y entonces había una discusión que decía que un periódico que te da dinero el Estado no puede ser del todo independiente ¿no? pues yo creo que si el dinero del Estado lo que abrir desaparecería en toda la prensa de izquierda que hay en Italia y quedaría pues el de la FIA y el de Berlusconi ¿no? es decir el dinero del Estado es nuestro dinero y ese dinero del Estado yo creo que se tiene que dar a proyectos de prensa colectivos y evidentemente para que también haya un papel ciudadano importante en el funcionamiento de esos medios como es el caso de los que han funcionado en Euskadi está el ciudadano de ahí que en mi discurso yo siempre hablaba sobre todo ante ese discurso de la izquierda de la prensa gratuita pero que también viene a cuento aquí aquí hay tres vías de pago es decir de mantenimiento ¿no? de que sobreviva un proyecto uno el mercado dos el Estado y tres nuestro bolsillo no hay más no hay más ¿no? entonces evidentemente el del mercado no me convence porque ya sé para qué valores y quiénes son y qué es lo que va a resultar de eso ¿no? el del Estado lo primero que es el del Estado ese dinero es mío con lo cual parece perfectamente legítimo que planteemos un uso social de ese dinero y por último el ciudadano estupendo si el ciudadano lo paga el problema es uno si el ciudadano tiene dinero y dos si está convencido de la necesidad de apoyar esos proyectos que son dos cosas de las que yo también he entrado quiero decir creo que no hay tanta discrepancia en lo que tú estás diciendo y lo que estoy diciendo yo ¿no? probablemente tú ves más el Estado como un elemento de limitación y yo veo más el mercado porque en este momento donde no hay Estado en este momento es en la prensa escrita mira que bien ahí no tenemos el Estado no coacciona para nada es decir no dice qué periódicos tienen que existir y cuáles no tienen que existir y mira todos los que hay fuera de aquí ¿no? no los hay es decir yo creo que también estoy viviendo en una sociedad que sí que ha tenido la capacidad de crear medios con apoyo ciudadano ¿no? y lo que os puedo decir es que la situación que ha tenido Euskadi de que ha sido capaz de mantener medios de comunicación gracias al compromiso de la ciudadanía eso es un espejismo que ya quisiéramos en el resto del Estado ¿no? entonces pensad que lógicamente esa experiencia que aquí habéis tenido ahí no la ha habido ¿no? entonces eso también lo dificulta y por supuesto creo que se me ha entendido muy mal lo primero cuando me dices que le sale gratis ¿no? le sale gratis evidentemente mentir le sale gratis engañar hacer periodismo que es lo que no sale hacer si es recente no sale nunca no sale gratis en este régimen ¿de cuándo? bien ¿alguna pregunta? sí entonces en medio señor hola buenas tardes una pregunta muy breve ¿qué opinión nos merece el denominado periodismo de datos? ¿de datos? ¿va a ser una nueva forma de periodismo lo va a mejorar o lo va a empeorar? muchas gracias bueno hay una corriente que está reivindicando eso y yo creo que es un es un soporte ¿cómo te diría yo? es una parte es una materia prima para el periodismo pero no es per se un periodismo ¿no? creo que es una materia prima fundamental creo que me parece muy bien que haya una corriente en el periodismo que la esté reivindicando pero creo que es un periodismo incompleto los datos hay que interpretarlos pero bueno es verdad es verdad que normalmente no hay ni tiempo ni ganas ni capacidad de investigación para investigarlos ni acceso a los datos con lo cual en la medida en que están reivindicando el acceso a los datos me parece que les apoyaría pero evidentemente si se van a quedar en eso pues me parece que no sería el periodismo en el sentido en que yo lo considero validoso en el fondo es un pez que se muerde la cola es decir la suposición es de que los datos hablan por sí solos de que los datos son correctos de que los datos son objetivos y que los datos son completos claro si tienes todo ese plato casi no necesitas nadie que te diga nada ya tu propia inteligencia te puede bastar quizá pero el problema es que esos datos siempre tienen un origen y siempre tienen una carencia y lógicamente hace falta saber si esos datos son completos o no lo son por qué no lo son y qué significan para gente muy preparada evidentemente se puede encontrar con que él puede hacer bueno muy preparada discretamente preparada que no hace falta ser genio para ser periodista para una persona razonablemente preparada si tiene los datos puede hacer la labor que hace el periodista eso es cierto ya es más dudoso que pueda hacer la labor de un buen periodista si es que se dedica yo siempre ponía un el ejemplo de una noticia imaginemos que el alcalde de una localidad ha inaugurado una escuela que ha necesitado puestos hablar de datos en la que ha costado 10 millones de euros y si le ha tardado 200 días en la falta ese es el periodismo de datos ahora bien la noticia podría ser que el alcalde inauguró esa escuela de la esa escuela de las 10 que prometió podría ser que el alcalde inauguró esa escuela y llevaban 20 años sin que ningún otro alcalde inaugurara una escuela la noticia podría ser que el alcalde inauguró la escuela por 10 millones de euros pero que empezó presupuestándose por 5 y al final le ha costado el doble o la noticia podría ser que el alcalde inauguró la escuela de los 10 millones de euros y que el constructor era su cuñado y además también ha costado el doble dice fíjate tú con esos datos que cosas muy diferentes podemos sacar en conclusión según los antecedentes y el contexto que le pongamos son más sencillos pero el mismo de datos es decir que el señor Florentino Pérez acaba de decir que gracias a Mourinho el Madrid está donde le corresponde ha sido segundo en la liga segundo en la Champions segundo en la CUP falta decir que hace 4 años se escucha Pelegrini con el argumento de que el Madrid no había nacido para ser segundo una participación empresarial y que ahora que empieza a ir mal pues los van a dejar caer pero en cambio luego en algunos momentos has dicho hay que ver quién es el dueño del medio para entonces ¿tú crees que los van a dejar caer? No ¿estás seguro? Vamos a ver los van a dejar caer relativamente ellos van a estudiar hasta qué punto les interesa a lo mejor no les interesa por dinero y les interesa para otra cosa efectivamente o van a desviar el dinero hacia otros elementos Juan Luis Ebreán dejó muy claro que quiere dejar caer el país como periódico de papel lo ha estado insinuando si ellos ven que no son capaces de conseguir ingresos en internet pues a lo mejor los recursos se los dedican a otro lado es decir en este momento del país el 50% de las acciones son de Liberty Media es decir de un fondo de Wall Street ¿no? de un fondo de inversión de Wall Street ese fondo ha conseguido dinero para comprar la mitad de las acciones de prisa sinceramente porque quien lo ha comprado han sido los bancos a los que le debían ya dinero ¿entiendes? es decir ellos consiguió que un 25% o por eso se lo quedara a Telefónica ¿no? dijeron mira hemos conseguido venderle 25% a Telefónica no es que ya le debías tener una Telefónica como Telefónica vio que no se lo ibas a pagar y dice bueno pues me lo quedo con las acciones punto uno segundo efectivamente luego hay un pool de medios a los que le debía 5.000 millones ¿no? y entonces nunca parece que estos señores se han quedado con prisa no se lo queda a un banco de inversiones de Wall Street un banco de inversiones pero un fondo de inversiones claro y no dice quiénes son primero si hay alguien ajeno al ajo como no gane dinero va a decir ¿qué coño pinto yo aquí? o no compre las acciones si algunos no son ajenos al ajo como por ejemplo Santanderos La Caixa ¿no? estos están ahí por lo que están pues como les debían dinero pues por lo menos voy a hacerme dueño de la historia es decir si la panadería me debe dinero pues por lo menos me voy a hacer el dueño de la panadería y tengo pan ¿no? en lo que pensaron la jugada además me viene muy bien el ejemplo para contaros cuál es el funcionamiento circular miserable de la prensa que se pone una anécdota en el libro pasa lo siguiente prisa debe 5.000 millones a los bancos se lo queda la mitad se lo queda el fondo de inversión ahí están los bancos que son deudores uno de ellos es el banco de Santander entonces el banco de Santander llega y se queda con eso claro como es un fondo de inversión continuamente se están se están cotizando en bolsa las acciones el banco de Santander hace un informe diciendo al poco de comprar que hay un futuro muy importante muy bueno en las acciones de prisa que tienen unas perspectivas de enriquecimiento estupendo y entonces llega el periódico 5 días que es de prisa dice mirar estos señores que saben mucho de economía que es el banco de Santander ha dicho que las acciones de prisa van a subir son siempre ellos si os dais cuenta son ellos o sea le debe dinero al uno le debe dinero al otro el otro se hace dueño el otro hace un estudio y dice las acciones de este banco que son las mías son muy buenas cómpralas que son las mías ¿no? y el periódico que es el de ellos dice que dice un banco que es el mío que soy yo que compréis estas acciones que las tengo yo para que me pagues el doble de lo que me costaron a mí es una cosa impresionante ¿entiendes? es todo un mecanismo absolutamente perverso de cómo funciona el ¿qué va a pasar? efectivamente yo creo ayer me enteré de que los hermanos los del Tea Party han comprado media docena de periódicos en Estados Unidos ¿no? ¿cuál es la intención? evidentemente estaría en oferta porque están baratos los periódicos en Estados Unidos yo creo que está colando más el pago en internet en New York Times se está pagando por internet es más estos periódicos están diciendo que están consiguiendo ya más dinero por ahí que por publicidad ¿no? entonces a lo mejor si ven que el pago por internet funciona pues a lo mejor sí que se apuntan en este momento yo creo que el único valor de periódicos como el país es el efecto lobby que sirve para las multinacionales españolas en temas como Latinoamérica o en la reyerta nacional ¿no? es para lo único que funciona es decir como empresas ya no funciona entonces si ellos ven que la labor de lobby la pueden hacer vía digital pues van a seguir ahí en cualquier caso el programa les ha cambiado mucho es decir no están ganando un duro todos están perdiendo mucho dinero todos los escritos están perdiendo mucho dinero y entonces o buscan dinero negro para meter por ahí o ven que qué es lo que van a ganar políticamente ideológicamente si ven que pueden si van a conseguir mover gobierno pues a lo mejor sí que les sirve claro pero si no ya los periódicos están en manos de corporativos para los que la información no es el problema o sea lo que tiene es instrumento para su imagen y promover determinados intereses valores es una inversión para su negocio no una información para la gente bueno son menos cinco alguna pregunta más tienen ustedes yo le voy a hacer una pregunta al señor es un poco comprometida pero ya que ha ha pedido un ciudadano inquisitivo preocupado de saber qué fuente de información es creíble en el panorama de los periódicos ya que estamos hablando los periódicos que se llaman nacionales porque se distribuyen por todo el estado si hay que elegir uno desde el punto de vista informativo prescindo de que sea blanco o negro que le guste Aznar o le guste Cochini por su trabajo periodístico hay alguno que destaque como referencia yo si tuviera que quedarme con un periódico de los que se publican en España hoy como lógicamente los regionales o provinciales son más difíciles de conocer me tiño a los que tienen difusión general hay uno que puesto a aconsejar en papel en papel ninguno cuando me preguntan hasta ahora me lo preguntaban en televisión y yo decía no, no, no hay que tener televisión punto uno ¿no? y ahora me lo pones en papel y de ámbito nacional ninguno en diario ¿no? sí yo para informarme yo compraría el de Món Diplomatique no es porque colaboraría yo que yo colaboro cada cuatro meses y no pinto nada pero vamos me parece que pone y es un modelo importante pone el contexto pone antecedentes pero vamos diario, diario no te molestes en pasar todos los días por el dios una cosa ahora y la tele ya te he dicho que la tienes también bueno yo creo que como en todas hay categorías pero en fin como la conferencia la das tú no, tú me sabes por hablar no yo de los periódicos que se publiquen para mí no no admite comparación La Vanguardia con ninguno de los demás o sea como periódico como producto yo creo que no yo creo que no merece la pena comprar todavía ninguno no, lo que pasa es que yo creo que ya el modelo es diferente la gente ya empieza a buscar cada cosa de un sitio es decir mira la columna de este en un sitio y lo haces tú también es decir tu parte no es la vanguardia hombre claro ya mira la columna de este en no sé qué sitio reportaje de no sé qué no sé cuántos y con eso y con eso te haces tu te haces tu composición claro bueno amigos son las nueve muchas gracias por todo ah, perdón 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 que aún queda un minuto y ahora una pregunta ¿eh? ¿eh? ¿periódico digital? no, en periódico digital yo creo no, tampoco no, porque ya no no es ninguno mío ¿no? en periódico digital yo creo que vale la pena seguir los experimentos que están sucediendo y que necesitan el apoyo ¿no? a mí me parece que público sigue haciendo cosas bien a pesar de las miserias que ha habido empresarialmente me parece que la experiencia empresarial del diario.es me parece muy sugerente la idea de decir que los socios paguen un poquito me parece importante colectivos como los del más público que ha sacado un mensual que se llama La Marea también es muy interesante en economía acaba de sacar un agente alternativas económicas que yo creo que están muy interesantes de economía de humor yo creo que los de Mongolia están haciendo unas cosas divertidísimas y también hay que apoyarles es decir creo que están saliendo muchos experimentos muchos sí sí hay algunos colaboradores que me parecen muy interesantes eso en números rojos ¿no? ¿no? es decir me parece bien no todos pero ocurre lo mismo es decir hay reportajes con los que igual que hay algunos que puedo coincidir en tinta libre que son infolibres y otros que me dan náuseas ¿no? pero hay buenos pero de todos el modelo me está gustando ¿no? es decir porque están recuperando periódicos como sobre todo al hilo de que se perdimos escritos periódicos como números rojos como tinta libre o como La Marea que están sacando fíjate están sacando digitales diarios algunos pidiendo recursos y luego están sacando semanales o mensuales donde hay reportajes en profundidad escritos que es lo que yo estoy reivindicando es decir yo lo que estoy renegando son de las colonitas de mil caracteres todos los días y los que no te enteras de nada y lo que a mí me gusta y yo prefiero ¿no? es que hay un buen reportaje de cinco páginas sin la urgencia eso lo están haciendo esta gente están sacando algunos con muchas discrepancias ideológicas como puedo tener yo con los de Infolibre otros con más sintonía como puede ser La Marea ¿no? pero todos ven que existe un mecanismo de que se puede informar de que se puede hacer reportajes profundos en papel escrito y mientas en internet todos los días pero hay que apoyarles es decir hay que ayudarles no podemos esperar que nos regalen el tenedor y el DVD ¿no?